muy buena menuda sorpresa porque realmente pensaba que como en cualquier otro evento iba a entrar y va a estar media hora sin poder grabar así que para mí es una sorpresa que este primer evento de overworld 2 haya entrado relativamente bien bueno realmente bien no era actualizado tenía la predescarga actualizado y directamente he podido entrar bien espero que estén arreglando servidores por lo menos a piñón me voy a quitar la cam hay disponibles nuevos aspectos de halloween la tienda por tiempo limitado todavía no dentro de algunos minutillos quizás ya sí completa desafíos del evento para obtener el amuleto de armas de calabaza denominada y otros cosméticos vuelve la venganza de juncker bueno vuelve la venganza de junckerstein pero ahora con la nueva experiencia de la ira de la novia es decir será sombra la bueno será no es sombra vamos a ahora sí un icono de jugador creo nos van a dar el amuleto de el amuleto de paz de salud vale y la skin de reaper por la recompensa de los servidores que estaban malos vale entonces la molestia digamos vale hay nuevos desafíos desafíos aquí arriba veis aquí arriba tenemos los diarios los semanales temporales del agua y tenemos de vento vamos a verlos vale la cana aquí molesta un huevo y voy a quitarla nos vamos de boda completas 13 desafíos y notar el amuleto de arma que no lo que no me gusta es que no se vea tío que no se vea pero bueno se buscan aliados gente gente que quiera pasarlo en dificultad difícil en su multa legendaria y en experta aquí vamos a hacerlo vamos a hacer algunos directos intentando conseguir esto me completa la ira de la novia en cualquier dificultad porque no puedo ver que es tío la recompensa no entiendo por qué no puedo pinchar dentro de recompensa esto no me gusta tío completa la ira en cualquier dificultad legendaria en experta completa la ira de la novia con una puntuación de 10.000 o más un graffiti completa la ira de la novia en difícil en legendaria completa la ira de la novia en cuatro áreas diferentes vale nos dan una tarjetita tarjeta con nombre anochecer sobre others broom textura 15 ruedas de coche en la ira de la novia vale perfecto entonces de la novia elimina 35 veces la ira de la novia vale elimina al experto durante su forma de tanque en dificultad edificio superior what the fuck completa la ira de la novia sin que el señor del castillo sufra daño moleste moleste al invitado de la taberna en la ira de la novia presencia los siete momentos del alma en pena en una única partida de la ira de la novia adopta una poseer a los de la presencia de la ira de la novia descubre lo que sucedió con un terror del pasado que está oculto en la de la novia ala chate junto al favor durante seis segundos mientras el fantasma está activo la ira de la novia todos estos estamos viendo por encima pero no sabemos a qué se refiere simplemente lo estamos leyendo por si luego vamos a ver luego ahora vamos a ver el evento y vamos a saber que estamos hablando imagino que la que te junto al farol junto al farol durante seis segundos mientras el fantasma está activo vale completa la venganza de yo que es difícil completa la oleada 12 ya que está y venganza infinita vale este se puede hacer completa la misión desafío en el fantasma vengativo completa la misión de yo que tiene esta vida frenética vale son las diferentes variantes eran tres las diferentes variantes no vale misterioso vale 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 pues vamos al lío vamos a vamos a hacerlo todo voy a ir por todos voy a por todas vale vamos a ver si hay algo uno algún coleguilla en social que quiera darle a esta rompe vale 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 vamos a jugar vamos a arca de aquí tenemos los diferentes modos de yankers vale la venganza yankerstein y aunque este y venganza infinita y misión de desafío vale vamos a ver la normal y vamos a poner el modo vamos a poner el modo historia simplemente por ver un poco el evento vamos a ver que trae el evento vamos a ver que trae el evento porque quiero ver que conseguimos quiero ver que queda pendiente y ya empezar a traigardear porque básicamente yo tengo en el yanker town de hace bueno el evento de yanker de la venganza y son dos quinientos hace tres años creo recordar o cuatro años no recuerdo pero porque nos volvimos cuatro personas super traigarder que conocíamos el juego que conocíamos al dedillo cada uno de los pasos que se iban a seguir en él el héroe y aquí básicamente ocurre igual tenemos que saber si aparece por la izquierda cuantos aparecen por la izquierda cuantos por la derecha aquí está blade con blademacher me acaba de dar y bueno vale pues luego lo que he dicho antes de lo que he dicho antes de de que los servidores iban a ir bien los servidores parece que no van a ir bien la ira de las novias vale vamos al lío la taberna no me al lío va hiper laeado tío Va hiper lagueado Pero bueno Vamos a ver si somos capaces Va hiper lagueado ¿Veis la... What the fuck Vamos al lío Y a esta parte la he jugado 7 veces Lo que pasa es que vosotros la estáis viendo en la primera Pero mmm... Los servidores van como el culo Yo pensaba que iban a ir bien Pero no Va super lagueado hasta para romper Hasta para romper va lagueado Pero bueno, vamos a... Hay que llegar bastante bien Y vamos al lío ¿A qué esperamos? Vamos al castillo ya Para hacer papilla a ese doctor Aquí hay algo que dice Molesta al señor de la taberna No sé qué historia Va super lagueado No sé si lo estoy pegando Si no lo estoy pegando Madre mía A la vez está en un sitio diferente No siempre tiene por qué estar en el mismo sitio No tiene por qué estar siempre en el mismo sitio No sé si lo estoy pegando 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 Pero bueno... ¿Por qué me voy a decir? Vamos a ir a One, vamos a ir a One behind, me quiero tirar el fucking Bob. Pocos puntos están dando, hay que dar 10.000, por lo tanto, probablemente hay que hacerlo en bastante difícil para conseguir esos 10.000 puntos. Abre la puerta, crack. Algo se acerca, por arriba. Desde lo alto de las murallas, las cargolas se libraron de sus prisiones y se levantaron sobre los héroes. Vencedor, a verlo. No, 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 no. Hello. No, no, no. Oh, no. No, no. ¿Kiriko todavía no ha tirado la ulti? ¡Kiriko! ¡Yurul, bro! ¡Joder! ¡Kiriko, tío! ¡No ha tirado la ulti, tío! ¿La pi por dónde está? ¡Está perdido, ve! ¡No ha tirado la ulti, tío! ¡Ahora hay que tener mucho cuidado! ¡Va super lagueado, tío! Te lo digo en serio, eh! ¡No ha tirado la ulti, tío! ¡Vale! ¡Uh, qué bueno, tío, eh! Me gusta el PVP, tío, de Overwatch va a ser la polla, tío, lo digo ya El PVP de Overwatch va a ser la leche, chaval ¿Qué has hecho con el señor del Castillo? Tengo planes para él, y ahora los tengo para vosotros Antes había aquí unas escaleras ¡Va, ahí está la otra, tío! ¡Va, ahí está la otra, tío! ¡What the fuck! ¿Y ese? ¡De Babel, de Babel! ¡Vale, está listo! ¡Vale! ¡Bueno equipo! ¡La conjuradora! ¡No! No creo, eh, no creo que directamente vaya la novia ¿Qué puerta, bro? ¡Ahora! ¿Qué hace, tío, maolo? Sí, sí, ahí sí, pero no allí antes ¡Ahí sí, pero no allí antes! Si, tiene un malete ahí dos pasos en pasos what the hell can't match what the fuck is this re 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 what the hell what is that no entiendo nada si yo creo otro foco de tank no entiendo nada hay que matarlos cuando estén en tanque tío the mission is killed when is the tank no entiendo nada 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 ok play close no entiendo nada no tiene que sufrir daño este hombre la novia ansiaba venganza por la muerte de urkiriko when you want ok no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada entonces en un kam also atiße se quince down called ? de Hiro, es una misión ¿Dónde hay? Hiro, ¿puedo ir a ambos? Uy, yo, querido Buah, chaval De, de, de De, de, de Buah, buah Buah, buah 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 parece que necesitas una ayudita what the hell wait 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 no problem joder good job good job hay que hacer cositas vamos a ver si lo hemos hecho por lo menos el oro el oro lo hemos conseguido el que no sufra daño muy guapo el evento el primer evento PV de de Overwatch 2 si señor vamos a ver cuántas misiones nos han dado a ver si hemos llegado a los 10.000 yo espero que sí vale perfecto vamos a ver qué hemos conseguido hemos conseguido completar la ira de la novia en cualquier dificultad completar la ira de la novia sin que el señor sufra daño perfecto mil de experiencia y completar la ira de la novia con una puntuación de 10.000 o más vale perfecto tengo una vuelta prioritaria porque me han echado pero quiero seguir viendo quiero ver los desafíos de evento vale completar 13 desafíos que realmente no he completado bueno 13 desafíos me han echado 3 veces no creo que cuente como desafío quizás es matar a diferentes diferentes bonds no lo sé no lo sé la verdad vamos a ver qué más hemos hecho destruye 15 ruedas vale que se usará elimina 35 35 jefes hemos eliminado 18 y el resto hay que ir haciendo buena limpieza agáchate junto al farol durante 6 segundos mientras el fantasma está activo mientras el fantasma está activo que fantasma loco completa la venganza de Junkertown en cualquier edad completa la misión desafío fantasma venativo madre mía tío hay cosas aquí completa la misión sorpresa chocante curioso hay algunos desafíos que vamos a tener que vamos a tener que indagar a ver qué es lo que hay que hacer así que bueno gente vamos a hacerlo por aquí primer evento de Overwatch 2 espero que os haya gustado si os haya gustado porque le deis a like que suscribáis y que compartáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y voy a seguir trayendo contenido de Overwatch pase de batalla misiones y cosas interesantes y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau